El color morado Conozcamos los colores que nos rodean. Morado Este es el color morado. Morado Todos estos botones son de color morado. La insignia de la Asociación Mundial de Scouts es de color morado. Esta estrella es de color morado. Este moño de cinta es morado. Este es el delicioso repollo morado. Este es el delicioso repollo morado. Este es un globo morado. Este es un globo morado. Este casco de deportes es de color morado. Veamos otros ejemplos de color morado. Este es el delicioso repollo morado. Este es el delicioso repollo morado. Esto es el delicioso repollo morado. ¡Muy bien! Ya conoces el color morado. ¡Muy bien! ¡Muy bien!